y muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar a nuestro correo y por supuesto también a nuestras páginas te invitamos a que busques nuestra página de sexo con Roberta le des me gusta y ahí nos puedas enviar tus preguntas también tenemos nuestro canal en youtube youtube.com diagonal Roberta Medina donde puedes enviarnos tus preguntas y gracias por darnos la confianza y la oportunidad de responderlas la primera pregunta de el día de hoy es de una mujer y nos dice así hola yo no sé mucho de sexo tengo tres años de separada y tengo miedo volver a tener sexo fue tanto lo que oí decir al padre de mis hijos que no le servía ni para eso que creo que de verdad no sirvo porque no se me antoja mucho que puedo hacer bueno creo que que tú Sara que también atiendes esta condición de rejuvenecer la vulva y ahora que ya mero estás también con una que pronto vendrás a platicarnos de un súper servicio digo yo estoy esperando que ya lo inaugure este dos mil dieciséis porque hay algunas pacientes que ya también lo estamos esperando pero bueno hasta hoy me imagino que también te ha sucedido que hay mujeres que llegan con el temor de estos comentarios que las parejas les llegan a hacer y con esa intención de querer reiniciar su vida sexual y toda esta ansiedad y temor que hay detrás de esto claro que sí nosotros tenemos que identificar que la mujer cuando nosotros nos vemos en el espejo empezamos a ver y empezamos a ponernos la ropa y empezamos cuando y cómo nos vamos en ya estamos media seguras que queremos iniciar una relación o cómo mantener la relación el gusto de que tu pareja le siga ajustando a tu pareja no no necesariamente una nueva pareja entonces si tú no te sientes segura por ejemplo con tu cabello que se hace te ve muy ralito que ya y si me y si me mueve para este lado y se me va a ir el cabello para este lado y me va a ver que no tengo cabello o me va a ver que esta parte de mí de mi cuerpo está más oscuro o esto está este ya no está como estaba antes entonces la gente por eso caen en la monotonía la luz apagada no se visten con cosas sexys ni mi ropa este que les guste porque porque no se sienten seguras no les no se gustan entonces dice si yo no me gustó cómo le voy a esperar gustarle a mi pareja entonces eso es muy importante porque hablando del rejuvenecimiento vaginal eso es algo muy importante de hecho a raíz de nuestro programa de la vez pasada nos llama una paciente dice es que yo lo escuché y yo me da mucha pena hablar eso con mi doctor entonces me dio mucha confianza y yo quisiera hacerme eso porque está muy oscuro y ya está todo flojito y entonces ya le vamos le vamos a dar tratamiento pero es importante abrir la puerta y por ese tipo de programas son tan importantes porque nosotros educamos a nuestras pacientes educamos a que se acerquen a que hay opciones a que eso como estaba antes vuelva a regresar a como estaba y eso es algo invaluable porque tú la mujer se vuelve a empoderar la mujer vuelve a tomar esa seguridad en sí misma y siendo segura entonces se va a relacionar de una forma más segura con su pareja y fíjate que en este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo de poder primero observar e identificar qué parte de esta deficiencia o discapacidad que tú sientes es real y acudir con quien pueda ayudarte a solucionarlo en verdad la tecnología ha avanzado tanto que no tenemos por qué sufrir muchísimas circunstancias que por simple suerte nos tocó vivir o sea no solamente me refiero a cirugía plástica sino a pequeños procedimientos que incluso a veces son ya sin dolor como la depilación que el dolor que la sensación que ahora tiene no es nada comparada al dolor que fue en un principio de la depilación láser y que eso se puede remediar te hace sentir mejor te hace recuperar tu autoestima y perfecto a salir adelante la otra parte también es reconocer qué parte de lo que sucede y lo que la otra persona te dice muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo yo no podría decirte si tú eres buena o mala amante yo creo que tú vas a ser tan buena o tan mala amante como tú te llegues a sentir y como tú te llegues a entregar con la otra persona muchas veces decimos algunas cosas con el afán de lastimar a la otra persona yo no sé si lo que para él pudo haber sido una muy mala amante para el siguiente hombre con el que estés en tu vida pueda ser incluso la mejor mujer que haya tenido y no es esto nada más cuestión de técnica es cuestión de comunicación de confianza de creo que a veces amor pero sobre todo en este tipo yo te diría de respeto no me parece muy claro que el llegar a decirle esto a una persona tiene que ver con que ya no ya no hay un respeto hacia la otra persona y desde ahí yo dura dudaría que fuera verdad no entonces lo importante ahora es no estás ya con él entonces no importa lo que él pensara estás contigo primero tienes que estar contigo como mujer creerte como mujer quererte como mujer y después entrégate a otro hombre si te vuelve a tocar otro hombre que piense lo mismo tienes dos opciones o vas con un terapeuta sexual donde podremos ya evaluar qué tan bien o mal le haces no o mi amor que estás haciendo relacionándote con hombres que son agresivos entonces también vas a terapia porque en verdad es como si no eres tan buena en la cama pero hay un hombre que tiene una buena relación y buenas intenciones contigo solito o sea se toman de la mano y ambos aprenden cómo hacerlo es correcto yo creo que es muy importante y me encanta este tipo de programas porque personas como tú que estas que dan terapia y que nosotros hemos crecido todavía nuestra generación crecimos con muchos tabús y con mucha timidez y con muchas cosas de que no no hables de eso no este vayas a terapia sexual porque no necesariamente tienes que tener un problema sino que psicológicamente tú no tú no sabemos no sabemos sabiéndolo todo que movimientos que posiciones que todo entonces ir a una terapia contigo es lo más maravilloso que hay porque puedes tú abrirte la mujer o el hombre se puede abrir y decir yo siento sí yo siento estado y eres una persona totalmente imparcial y puedes porque no ok no soy buena pero qué crees hay escuela hay vídeos está varios cursos para precisamente para aprender entonces ya agarrándole el gusto y todo vas a ser toda una doctora en el tema así es para eso es que algunos nos hemos especializado en un tema y para eso es o sea no se puede saber todo tampoco confíes de alguien que te diga que a todo le entra porque no la debe ser muy bien entonces bueno para eso algunos nos dedicamos más a esto un hombre nos pregunta hola roberta disculpe la pregunta el sexo oral es bueno o malo pues yo te podría decir depende quién te lo de hablando un poquito de eso no pues depende de higiene depende que vuela no bueno este en general creo que esto es una respuesta que de nueva cuenta no podemos tener en términos de bueno o términos de malo es cuestión de gustos es cuestión de ideas más yo creo no o sea que tanto es que te permites tú que tanto es que te te sueltas a disfrutarlo que si hay pues bueno hay que tener higiene por supuesto no este que las parejas tengan la persona tenga higiene y donde tú vas a poner tu boca esté limpio no eso es algo importante y que dependiendo o sea si es ya en el área anal también se recomienda en el área vaginal y de pene que haya protección aunque la mayoría de las personas no las utiliza pero en el área anal es muy recomendable que utilicen alguna protección porque esas bacterias si al emigrar generan infecciones en otro lugar no la ecoli no debe de emigrar a otro lugar para que no tengas alguna otra implicación pero de ahí en fuera yo te diría si tú lo disfruta si tu pareja lo disfruta y hay limpieza higiene entre ustedes y no hay otras parejas en verdad es que no hay por qué preocuparse yo creo que quizá sería ponerlo más bien en términos de si está rico o no tú qué opinas ahora si yo creo que eso hablando del área médica es indispensable obviamente que tu higiene es número uno y también revisar que no tienes ninguna lesión a la cual te tengas que atender para poder disfrutar de eso que es algo perfectamente normal y también depende de cómo se pongan de acuerdo las parejas una mujer nos pregunta hola me gustan mucho tus temas y la verdad quiero ver si me puedes ayudar tengo una relación pero cuando tenemos intimidad no sé qué pasa él hay veces que no se viene o yo no me vengo mi pareja batalla mucho para tener un orgasmo se queda dormido y solo hacemos dos opciones bueno creo que hay varios elementos aquí primera es cuando me dices que solamente hacen dos opciones es porque quién de los dos o qué hay que alguno de los dos o los dos no quieren probar más justo lo decías tú no será a veces puede ser como pues desde una inseguridad a veces puede ser desde hay qué vergüenza cómo le voy a decir que se me antoja que que por aquí o que por allá cómo le voy a decir que la quiero voltear a cosas así entonces puede ser desde falta de comunicación vergüenza de alguno de los dos por la situación de su propio físico pero como quiera que sea esto nos habla de mala comunicación en la relación porque qué hay que te da vergüenza pena de decirle a la otra persona de primera instancia no el que él no se pueda venir híjole no sabré decirte exactamente con qué tiene que ver porque me hacen falta datos primero es habría que ver la edad entre más edad tienen los hombres más dificultad para eyacular y entonces eso puede ser un factor que vaya cambiando y pudiera otra razón ser que la estimulación está siendo la correcta para él o bien que no está conectado o sea es como para poder tener un encuentro erótico y sentir placer hay que estar conectados con el placer hay que estar pensando sintiendo el placer no pensando en el en la hora en cuánto falta en qué pasa porque cuando empiezas a pensar el placer se esfuma y esa es una de las dificultades no esa es una respuesta que más bien él tiene yo a ti te diría que hace falta para que haya una comunicación entre los dos de divertirse de introducir nuevas posiciones nuevas cosas de tener perfecto pretexto para decirle ay mira lo que me encontré en youtube de esta mujer qué tal que si lo tratamos y ahí juntos encontrar el placer pero me parece que como que no va a ser muy sencillo para ti como relación entonces yo te sugeriría trabajar un poco más en la comunicación y en la cercanía con tu pareja regresamos en breve si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y